La Calle 96.9 FM El director del Binomio de Oro, ahora Binomio de Oro de América. Gusto saludarlo maestro, bienvenido por acá a Bogotá. Hace rato no venía o mantiene constantemente por aquí. Bueno, Toniel, un abrazo para ti, para OZ Televisión. De verdad, muy complacido de poderte saludar. Sí, sí, estamos viniendo a Bogotá. No tan consecutivamente, pero sí paulatinamente porque nos toca viajar por todo el país. Y por el exterior, pero venimos a Bogotá, así como llegamos ahorita, con mucho cariño. Qué bueno. ¿Ya cuántos años con el Binomio? Bueno, ya cuatro décadas, gracias a Dios, con el respaldo del público permanente y cada día mejor. Cuarenta años. Y cómo no recordar a aquel gran cantante, por supuesto, como lo fue el maestro Rafael Orozco. Siempre en las presentaciones lo llevan y una oración para este gran hombre que nos entregara tantos éxitos con el Binomio. Sí, pero a mi compadre Rafael Orozco siempre va a haber el mismo respeto, el mismo cariño y que Dios lo tenga en su gloria. Y es el espíritu realmente del Binomio de Oro. Fíjense que él inició con el señor Oviedo, ¿no? Y luego, ¿cómo fue esa transición a su agrupación? Él comenzó con Emilio Oviedo y yo comencé con Daniel Celedón. Y luego, pues, de haber grabado dos discos él y dos discos yo, entonces decidimos hacer el Binomio de Oro. Excelente. Fueron tiempos muy bonitos. ¿Cuántos álbumes alcanzaron a grabar? Fueron tiempos hermosos. Grabamos 19 discos de larga duración. De verdad, fue una época bellísima y que agradecemos a Colombia porque todavía sigue siendo las canciones cantadas como el primer día. Y se pegaron todas las canciones de esos 19 álbumes que grabó con el maestro Rafael Orozco. Con una fortuna extraordinaria, Dios hizo que eso se pegara. Oh, excelente. ¿Cuál es la canción que más le gusta interpretada por Rafael Orozco? A mí la que más me gusta de él es Solo para ti, porque es una canción que él hizo cuando se despedía de la humanidad. Pero tiene mucho sentimiento, una canción bellísima. ¿Alguna vez también escuché o leí por ahí que Relicario de Besos era una de las que le estremecía el corazón, maestro? Sí. Esa canción tiene un significado muy importante para mí porque en ese momento estaba muy enamorado. Entonces, esa canción, Relicario de Besos, la tenía aquí, o la tengo todavía en el corazón. Qué bueno. Su hermano es compositor, ¿no? Mi hermano Rosendo es un poeta. Él ha compuesto canciones maravillosas y por eso le dicen el poeta de Villanueva. A eso iba. Qué bonito. Enmora de hacerle un homenaje al maestro Rosendo Romero porque ha hecho cantidad de éxitos. Inclusive, al gran binomio de oro le ha hecho muchas canciones. Sí, muchísimas canciones. Ahorita me sobran las palabras que es uno de los íconos de la música vallenata más reciente. Y muchos éxitos que le grabaron también Diomedía, Fantasía, Mensaje de Navidad. Él compuso muchas canciones y sigue componiendo canciones porque está como el primer día. Claro que sí. ¿Cuántos álbumes de allá para acá, cuando terminó Rafael Orozco con ustedes, se han grabado? Bueno, en realidad hemos grabado aproximadamente unos 15 álbumes más. Excelente. ¿Y cuántos cantantes han pasado? Ya por el binomio de oro van 13 cantantes. 13 cantantes. Y mire el éxito que han tenido estos cantantes que han salido del binomio porque pareciera que el binomio de oro fuera la Universidad del Vallenato en Colombia. Gracias a Dios, así nos han denominado. Y lo más maravilloso de esto es que cada vez seguimos haciendo más talento. Excelente. ¿En qué parte del mundo ha tenido la oportunidad de presentarse y dónde lo han acogido mejor? Yo he estado en muchos países. Yo he estado en Suiza, en Alemania, Inglaterra, Holanda, Francia, España, Bélgica, Estados Unidos, en Aruba, Curacao, Perú, Paraguay, Uruguay, Ecuador. Pero me llamó mucho la atención cuando me invitaron a un festival en Bélgica que se llama Caribbean Festive y estuvimos ante 60 mil personas. Un evento maravilloso para toda Europa que se hace en Hostrat en Bélgica. Excelente. ¿Ha vuelto a grabar en sus dos canciones? Sí. Grabé una en el próximo disco que va a salir. Así pues que le recomiendo a la gente este nuevo trabajo discográfico que se llama Por el Mundo Entero. Perfecto. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido siempre a Bogotá, donde la pasa usted de maravilla con su agrupación. Muchas gracias, OZ Televisión. Y de verdad, para mí ha sido un placer estar con todos ustedes y que Dios los bendiga a todos. Es el maestro Israel Romero, director del Binomio de Oro de América, con la cámara de Fercho Ruta, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.